Pero es un producto muy bueno y seguro para ahorrar y es el que yo utilizo para guardar mis ahorros todos los meses. ¿Qué es una Fidu Cuenta? Acá te dejo la explicación. Hagan de cuenta, es una bolsita, es una bolsa, es un producto financiero que está regulado por una entidad bancaria. ¿Y la entidad bancaria qué hace? Capta dineros del público, lo mete en esa bolsita, en ese producto financiero, y a su vez esa Fidu Cuenta invierte en otros productos. ¿En qué tipo de productos invierten las Fidu Cuentas? Generalmente en lo que conocemos como renta fija, CDTs, bonos del tesoro, productos muy muy seguros que rentan muy poquito. Eso no renta ni siquiera la inflación, rentan muy muy poquitico. Pero es un producto muy bueno y seguro para ahorrar y es el que yo utilizo para guardar mis ahorros todos los meses.